¡Hola a todos chicos! Bienvenidos al canal. Vamos a jugar a FIFA 16 modo carrera jugador con Maxon. Y bueno, tenemos aquí hoy un vídeo bastante interesante. Recordad que ya estamos en los octavos de Europa League. Y hoy vamos a jugar ese partido, ¿no? Ese primer partido en Mestalla contra la Roma, donde tenemos que dar la talla. Pero también jugaremos más partidos de ligas interesantes. Y el primer partido, vamos allá, vamos a avanzar el tiempo. Lo tenemos ahí, es en Mestalla contra el Betis, ¿vale? Donde no he sido convocado. Así que si no he sido convocado, pues nos jugamos, ¿vale? Vamos a avanzar el tiempo, vamos a simular el partido. Y bueno, ya sabéis que hemos ganado 2-0. Fantástico, 2-0. Pero no lo hemos jugado, así que seguimos hacia adelante. Ha superado los objetivos del partido. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver mi pro que dice. Vale, Ningulan está sancionado. Perfecto. Y vamos a entrenar a Maxon, ya que tenemos la oportunidad. Simular todo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, poquito a poco estamos llegando al nivel 83. Madre mía, cómo crece Maxon. Y avanzamos en el tiempo. Ojo que ahí está. Uy, qué pena. No hemos cumplido por un 1% los tiros en transformación a gol. Qué pena, ¿no? Qué lástima, chicos. Qué mala suerte. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? No hay... Tampoco es un drama. Ya lo haremos en el siguiente y ahora nos dirán, pues seguramente, cuáles son los siguientes desafíos, ¿no? Que tengamos que hacer. Ahí está. Español, Almería, Valladolid y Real Madrid el 1 de abril. Y tenemos que dar un gol, meter un gol. Un alto porcentaje de tiros. Hay que tener mucho cuidado con tirar a puerta. Dar una asistencia, por lo menos, y valoración de 9. O sea que ya nos están pidiendo telita, ¿vale? Tela, tela. Vamos a ver. Se ha leccionado en el entrenamiento. Santos. Bueno. Hay que tener cuidado con los jugadores que se van leccionando. Y nada, vamos a jugar el partido español-Valencia, que sí estamos en el 11. Y como siempre, chicos, ofreceré las mejores jugadas. Bueno, chicos, estamos aquí en el campo del español. Vamos a jugar un partido de liga donde tenemos que intentar, como siempre, meter un golito, dar alguna asistencia, hacer las habilidades, los objetivos y, por supuesto, hacer ganar al equipo, que es la misión fundamental. Bien, bien, vamos. Si no ha podido tirar a puerta, está el español bien cerrado atrás. Cuesta mucho trabajo entrar. Fijaros cómo se encierran bien. Vamos a pedirle aquí en corto, a ver si me la pasa parejo. Tiene un gran disparo, pero si me la pasa, la meto yo. Vamos a ver... ¡Gol! Gol de Maxon. Qué buena jugada ahí. La había pensado antes, ¿eh? La había pensado antes. Fijaros cómo Maxon se espera ahí de espalda. Digo, si me la pasa en corto, estoy solo. O sea, desde ahí con rosca, a ver si la puedo meter. Y parejo me la pasa, me acomodo, tiro con la derecha rosca y entra el primer gol. Vamos ganando 1-0. Fantástico. Y en este partido hay que tener cuidado no... No cansarme demasiado porque el siguiente es el partido contra la Roma en Mestalla y hay que tener cuidado porque hay que estar ahí en forma y hay que darle el todo por el todo. Son partidos que tengo que jugar completos. Cuidado con el español. Esa jugaba y el centro chute sale fuera por encima de la portería. Un partido, la verdad, bastante, bastante pesado. A ver si podemos hacer un gol pronto y me pido el cambio porque el siguiente ya será vital. Fijaros que siempre que la recibo tengo uno del español encima. Está muy atrás. Vamos, Maxon. Vamos, vamos. Y ese recorte no sé si sale. Y esa patada, vaya patada, chicos, que me ha pegado. Está duro el español, ¿eh? Está duro, duro. Está pegando fuerte. No deja prácticamente girarme. Que me tiene incontroladísimo, vaya. Y la pena es no poder tocarla yo. A ver si me la echa. Si me la echa la mato yo. Como he hecho antes... Gol. Vaya brazo, chicos. Claro, la barrera está quieta. Nadie me sigue. Pues si me la pasa, meto el gol, chicos. Así que, bueno, ya sabéis una jugada más para meter golitos en el modo carrera jugador. Cuando saquen la falta os colocáis en buena posición. La pedís en corto, pase corto. Y así metéis el golito. Vamos a pedir el cambio ya. Porque estoy reventado y no quiero arriesgar mal. El partido está muy trabado. Ahora ya ganando mi equipo se va a ir atrás. Y paso de estar ahí dando vueltas atrás e intentando defender. Ahí está. Hasta a punto de terminar la primera parte, chicos. En cuanto termine acabaremos el partido porque ya estoy bastante cansado. Y no quiero forzarme más porque llevamos 2-0. Dos goles. ¿Para qué queremos más? Tenemos que jugar un partido ahora súper importante de Europa League contra la Roma. Y, bueno, hay que reservarse para los partidos grandes para estar bien físicamente y poder jugarlo a tope. Ahí está. Termina la primera parte y para nosotros el partido. Simulamos el resto y vamos directamente al partido de Europa League. Ese va a ser increíble contra la Roma. Ya es un partido realmente difícil. Un equipo italiano bastante complicado. Vamos a ver qué notificaciones hay y vamos a ver también cómo hemos quedado finalmente. Ya sabéis que hemos simulado bastante toda la segunda parte. Y cuando simulamos tanto hay que tener precaución porque puede ser que puede ser que no que no hayamos ganado que nos hayan remontado. 4-0. No, no ha habido problema. 0-4 en el campo del español. Y ahora vamos a jugar contra el contra la Roma en el campo de Mestalla. Partido de octavos de la Europa League. Ya estamos en octavos, chicos. Y hay que intentarlo como sea. Vamos a entrenar a Maxson antes. Simular todo. 5-4-3-2-1-0. A ver, parece que vamos a subir... Sí, nivel 83. Bueno, hemos pegado una buena subida ahora, ¿eh? Una muy buena subida ahora y estamos ya de camino al 84. Y cuando terminemos esta temporada puede que estemos en el 85-86. Ya un máximo respeto, ¿eh? Ya un... Un gran nivel ya para un jugador modo carrera. Y bueno, ahí está, chicos. Valencia-Roma. El partidazo. Estamos en el 11. Es importante que nos hayan convocado. Y vamos a ver si podemos conseguir un buen resultado en este partido de ida. Vamos a jugar este partido de octavos contra la Roma. Primer partido de ida. Importante aquí no encajar goles y meter los que podamos. Estamos en octavos de final del Europa League y aquí ya la importancia y la competitividad es máxima. Y como siempre, chicos, os ofreceré las mejores jugadas. Bueno, chicos, estamos en Mestalla. Un campo... En nuestro campo pero en un partido, perdón, un partidazo, ¿no? No es un partido, es un partidazo de Europa League en los octavos octavos de Europa League y, chicos, tenemos que conseguir como sea. Estoy hasta nervioso porque es un partido muy difícil, un partido muy complicado donde nos jugamos mucho porque fijaros que estamos ahí estamos ahí y necesitamos pasar de rondas. Luego tenemos al Tottenham posiblemente y imaginaros que llegamos a la final de la Europa League. Estaría bien hacerla en directo en una final de Europa League con un modo carrera jugador. Sería impresionante. Vamos a intentarlo, chicos. Vamos allá. Buen pase ahí, vamos parejo. Gol y asistencia de Maxson. Perfecto. Hemos matado dos pájaros de un tiro. Golazo del Valencia, de golazo de parejo y la asistencia nuestra. Ya sabéis que cada cuatro partidos tenemos una serie de alzañas que conseguir y nos viene perfecto esa asistencia porque es una de las más complicadas de hacer, ¿no? La de asistencias y hemos conseguido dar una asistencia y adelantarnos en el marcador que nos viene francamente bien. Fijaros qué pasecito y cómo parejo bate al portero. Parejo que me está demostrando que es un gran, gran jugador aquí en FIFA, ¿eh? Por lo menos la máquina lo maneja muy bien. Ese pase es bueno y la puede coger. Golazo. La ha cogido en el aire. No quería dejarla botar y Maxson empala un chut increíble desde lejos. Fijaros cómo la ha dejado botar y he dicho ahora directamente le pego desde aquí con la zurda. Me venía propio buen pase del compañero y pone el 2-0 en Mestalla. El público vibra con emoción y está muy contento porque, bueno, Maxson ha dado una asistencia y un gol. Fijaros qué buen pase y cómo la dejo botar y antes de que vote otra vez le pego un sambombazo que el portero no puede hacer nada. ¡Wow! ¡Qué killer! Maxson está que se sale ya nivel 83. Madre mía qué nivel tiene y vamos a intentar a ver si podemos seguir jugando así de bien. que pasa la espalda del defensa ha dado Maxson y vamos a ver si puede rematar el centro. ¡No! Se ha pasado de largo tampoco remata el compañero y bueno ha sido un centro bueno pero que la verdad que no ha encontrado rematador por ningún lado. Recupera Maxson ese pasecito perfecto para Parejo que no llega Sir llega y la recupera Maxson de nuevo está rodeado rodeado de jugadores vamos a ver si puede encontrar disparo y bueno trabado ha tirado Maxson y trabado ha tirado Parejo vamos Maxson y nada está la Roma muy atrás está muy bien encerrada y además mínima que comidas un error te quitan la pelota es imposible entrar ahí cuidado con Gervinho que es muy rápido por banda fijaros que velocidad tiene que pase se ha echado va a centrarla buen centro de Gervinho cuidado seco y atrapa nuestro portero jugada peligrosa jugada típica de la Roma vamos Maxson desde aquí la puede pegar golazo vaya golazo chicos desde fuera del área he desbloqueado hazañas y todo fijaros que pase y he dicho voy orientadísimo desde aquí le pego boom fijaros donde ha pegado un palo y ha pegado en el otro y ha entrado ha sido un tiro colosal se está mejorando muchísimo en los tiros Maxson fijaros que zapatazo ha pegado Maxson y bueno increíble chicos ese golazo que pone el 3-0 y la verdad que gol de parejo con una asistencia y dos goles estamos reventando a la Roma a punto de terminar la primera parte y el marcador no puede ser mejor 3-0 y Maxson no puede haber tenido mejor actuación dos goles y una asistencia así que creo que sí no recuerdo bien creo que ha sido una asistencia cuidado con la Roma vaya jugadón vaya jugadón ahí creo que ha sido Totti no sé si ha sido Totti pero va a ser una jugada individual fantásticamente bien vamos a ver vamos a zapar la pelota quiero terminar con el 3-0 la primera parte no quiero encajar ningún gol que luego allí me puede complicar la vida eso es cuidado bien despejado por el portero y esto está a puntito de terminar esto está para terminar ya si sale fuera a ver y termina la primera parte un marcador aquí en Mestalla que nadie imaginaba 3-0 y Maxson a eso vamos una primera parte soberbia soberbia fijaros las hazañas bueno las hazañas hace tiempo ya que no las miraba íbamos en un 59% fijaros los datos del partido hemos tirado 3 veces 3 goles que ha sido efectividad máxima y bueno las valoraciones tengo que estar con 8-3 luego subirá más todavía porque hemos hecho un muy buen partido entra Piatti y vamos a ver si puedo ofrecer una segunda parte bastante buena no me gusta simular porque ahora simulamos nos mismo nos metes dos goles a Roma y quedamos ganando 3-2 y luego nos complicamos la vida de la vuelta esto de simular a veces si tú vas ganando bien te interesa jugarlo tú venga vamos Maxson buena vamos a ver abre banda abre banda vaya Maxson como está Maxson entra todo chicos entra todo entra todo a Maxson le entra todo todo lo que tiro entra fantástico hemos cogido el toque ya con la rosca y con el tiro fuerte y la verdad que me está entrando todo vamos 4-0 con la Roma y creo que vamos a abandonar el partido no creo que ya que se estropee demasiado para una vuelta y así podemos tener más forma y jugar más partidos vaya golazo chicos vaya golazo de Maxson demostrando su cualidad y con tiro el tiro ha mejorado muchísimo ya estamos en nivel 83 y de tiro tiene que ser bestial vale así que vamos a abandonar el partido vamos a pedir el cambio Maxson sale por la puerta grande ahí está con un gran número de si simulamos el partido y bueno Maxson ha metido ahí una de goles increíble partidazo contra la Roma y vamos a ver vamos a ver cómo estamos de forma cómo queda finalmente el partido contra la Roma hombre del partido nuevamente y vamos a ver el calendario vamos a ver cómo ha quedado finalmente 5-1 ya lo digo yo ya lo digo yo que algún gol te cae 5-1 fijaros cómo ha quedado el partido y ahora vamos a jugar contra el Almería un partido de liga ahí está vuelve algún lecionado que estaba por ahí Santos perfecto todo lo que sea más jugadores pues nos viene divino vale y vamos a ver ahora vamos al partido contra la Almería que no he sido convocado así que lo vamos a pasar vamos a simularlo y al no ser convocado contra la Almería pues vamos a poder jugar el partido de vuelta allí en Italia bueno ganamos 4-0 esta Valencia que se sale contra la Almería y vamos a ver qué notificaciones vamos a entrenar a Maxson ante el partido de la Roma fijaros que ya valgo 48 millones y medio ya Maxson está subiendo más simular todo 5-4-3-2-1-0 bueno un poquito más estamos casi en la mitad del camino entre 83 y 84 de nivel esto está subiendo muchísimo chicos y ahora vamos al partido de la Roma con el que seguramente cerraré el vídeo vale pero será un partido de estos que me puede colocar en los cuartos de la Europa que ya estamos ahí ya estamos ahí chicos no queda nada vamos a ver jugadores con compromisos internacionales pues España ahí está Maxson con España me han elegido para formar parte de los partidos contra Suiza y Bulgaria vale sí sí son los que vienen después avanzamos un poco más hasta el partido de la Roma y ya estamos aquí estamos en el once perfecto vamos a jugar este partido vamos a intentar hacer un buen partido y bueno no vamos a esperar más vamos a jugarlo vamos a jugar la vuelta parece que a priori la tenemos muy bien tendríamos que perder pues 4-0 para para que fuéramos eliminados lo veo complicado pero bueno vamos a intentar jugar un buen partido y si metemos un golito 2 pues lo dejamos como siempre ofreceré las mejores jugadas bueno chicos estamos aquí en el campo de la Roma un partido muy difícil pero bueno la eliminatoria no está tanto porque ya ganamos 5-1 en Mestalla por lo tanto aquí si metemos un gol ya nos tienen que meter 5 entonces para empatar sería muy difícil que ocurriera así que lo que me planteo en este partido es hacer un buen partido meter los goles que pueda y cuando ya estés incansado pues nos vamos para no perder nosotros y ya está hay que seguir adelante cuidado esa ocasión de la Roma fuera ha estado a punto de meter 1-0 y cuidadito porque si empiezan pronto metiendo algún gol nos podemos asustar fijaros que vamos a jugar en defensiva mi equipo se ha puesto ya atrás y claro cuesta mucho trabajo jugar así de delantero porque prácticamente no te van a llegar pelotas y vas a estar prácticamente de jugada en jugada viéndolas venir desde lejos esto es Maxson buena jugada la para la toca Maxson al palo al palo la coge y nada de nuevo el portero y bueno hemos tenido una ocasión del 1-0 o del 0-1 que hubiera sido ya el acabase entonces vamos a intentar jugar vamos a hacer buen juego ayudar al equipo y cuando ya veamos que estamos que hemos metido un gol o hemos metido un par de ellos pues lo dejamos claramente bien bien buena jugada Maxson buena jugada Maxson vaya Lalo vaya Lalo lo va a intentar Maxson vaya 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 Maxson golazo hace lo que quiera con los demás fijaros que la Roma no ha sido rival y Maxson ha encontrado ahí es que la Roma es un buen equipo pero atrás deja mucho que desear ha habido equipos que me han puesto mucho más difícil bueno Atlético Madrid por supuesto hace poco y bueno fijaros como prácticamente he parado me he quedado delante del jugador y he podido orientarme para tirar a puerta así que bueno vamos a como he dicho a jugar un poquito más todavía es pronto no vamos a irnos ya del partido vamos a intentar ayudar al equipo y cuando ya veamos que está el jugador cansado pues pediremos el cambio cuidado con Gervinho cuidado que puede hacer la jugada eso es penalti penalti a favor de la Roma y nos van a meter y nos van a meter el primer jugador tarjeta amarilla nuestro jugador y puede ser que no ha sido penalti ha sido falta así que vamos a ver si podemos si sale fuera esa falta directa que ha sido la han tirado demasiado alto y pensaba que había sido penalti y ya está ya nos van a empatar el partido y vamos a tener que jugar un poco más vamos Maxon vamos buena jugada Maxon recorta hacia adentro golazo es que bueno tengo ya la escuadra ahí puesta tiene Maxon la puntería vaya eliminatoria contra la Roma que se está pegando Maxon está dando un festival de tiros directos fijaros como voy para allá en la defensa cuando me va a entrar le quiebro y luego ahora meto un zapatazo que bueno increíble Maxon esta que se sale intratable ocho goles en la Europa League está intratable y vamos a pedir el cambio ya porque esto no tiene mucho sentido ya esta eliminatoria Maxon sale del campo y puede estar contento porque ha hecho una eliminatoria bestial bestial la verdad y simulamos el resto del partido vamos a ver cómo ha quedado después de terminar y de simular tanto tiempo la ventaja era muy clara como para perder la hora simulando si no ya vamos ahí está 7-1 en el global creo que ha sido el global creo que ha sido el global 7-1 y estamos en la siguiente ronda chicos fantástico ahora veremos cuánta quién nos va a tocar ahora lo vamos a mirar ahí está jugarás cuartos de final de copa perfecto y vamos a ver cómo ha quedado el partido anterior 2-0 como lo hemos dejado 0-2 0-2 en Roma y 5-1 en Mestalla o sea eliminatoria aplastante hemos quedado muy muy por encima y fijaros la liga está muy bien estamos ahí arriba en liga el Madrid ha remontado y lo tenemos detrás luego fijaros bueno la copa reino eliminó el Barcelona que que tiene por ahora ventaja la Champions no estamos y vamos a ver la Europa League esta siempre va con bastante retraso ahí está contra el Lazio jugamos contra el Lazio en la Europa League y si ganamos contra el Tottenham o Milán y en la final nos podemos encontrar al todopoderoso el Bayern o Liverpool increíble va a ser muy emocionante esta fase y vamos a ver vamos a avanzar un poco más tenemos un partido contra el Valladolid estamos en el once y bueno chicos vamos a jugar contra contra el Valladolid porque después me vienen partidos de selección y un partidazo contra el Madrid fijaros tenemos el partido contra el Valladolid y después tenemos dos partidos de selección española y luego el partidazo contra el Madrid y ya la primera eliminatoria de cuartos contra el Lazio o sea que van a ser partidos vibrantes en el próximo en el siguiente vídeo en el siguiente o sea en el de después vamos a jugar la vuelta contra el Lazio y la liga y bueno ya nos queda muy poquito fijaros que ya queda muy poquito de temporada y quiero hacer más partidos por vídeo y vamos a jugar este pero este lo vamos a jugar un poco rápido porque quiero estar descansado para la selección así que en cuanto metamos un golito y tal descansaremos así que como siempre ofreceré las mejores jugadas bueno chicos está subiendo aquí bastante el campo del Valladolid vamos a intentar hacer aquí un buen partido de liga vamos a intentar por lo menos ganar estamos metidos ya de lleno entre selecciones cuartos de Europa League esto está ya que no para pero la intención es intentar en liga seguir arriba seguir primero si ganamos todo con el Valencia el año que viene me ficha el Madrid o el Barça o el Bayern alguno grande seguro vaya cuidado el Valladolid con esa jugada ese contragolpe cuidado buena jugada por banda ahí pasa atrás y corta nuestro jugador estado a punto de meter el Valladolid ese gol vamos Maxson busca el hueco busca el hueco busca el hueco busca el hueco tira y para el portero vaya parada vaya parada de Bruno y para el portero de Valladolid por ahora lo mantiene vivo uff que regate vaya regate de Maxson está dándome por todos lados el jugador de Valencia de Valladolid y me estaba dando por todos lados el jugador de Valladolid y no podía moverme ni tirar vaya regate falta ha sido falta no me dejan pasar no me dejan ni el más mínimo respiro buen disparo y atrapa al portero el Valencia lo está intentando está atacando bien pero no acabamos de encontrar esa jugada vamos buena apertura banda la pide Maxson la pide tiene detrás a este que me va a dar que hacer voy a intentar pararme ahí está buena pelota fuera con la pierna derecha fuerte cuesta más trabajo no es la suya pero tenía que hacer la jugada es que tocaba tirar con la derecha así que lo he intentado vamos Maxson vamos no pueden pararle no pueden pararle vamos vamos recorta y Maxson a placer madre mía ha dado en el larguero después de pegar en el defensa bien bien buen pase ahí Maxson tiene posibilidades fijaros como te meten la pierna rápidamente y no te dejan progresar primera parte 0-0 y bueno y hay que intentar conseguir la victoria para seguir ahí arriba en la liga como sea vamos a intentar jugar un rato más y si no lo conseguimos pues simularemos el resto del partido dejaremos a algún jugador suplente que a ver si puede meter cuando ya esté más cansado el equipo del Valladolid cuidado el Valladolid que puede tener su ocasión cuidadito cuidado en ese centro vamos a ver vamos a ver ahí ahí en nuestra portero quien la ataja nuestro portero la coge y ahí ya no hay ningún problema pero está el partido para sufrir no es un partido para disfrutar bueno chicos vamos a pedir el cambio el partido está la verdad bastante bastante trabado feo lo único que voy a conseguir aquí es cansarme demasiado y poder sufrir una lección o algo así que lo mejor va a ser simular el resto del partido y con un poco de suerte sale 80 partidos llevamos ya fijaros hemos aumentado 80 partidos nos da de voleas muchas muchas hazañas y fijaros que vamos a ver cómo ha quedado el partido finalmente vamos a ver 0-0 bueno pues 0-0 tampoco nos pasa nada por empatar un partido de vez en cuando y la liga sigue estando ahí creo que seguimos estando primero sin ningún problema y así que vamos ahora a la previa vamos al partido ahí está copa de clasificación mundial para el mundial hoy no hemos sido convocados así que bueno vamos a avanzarlo también si no hemos sido convocados pues vamos a ver cómo queda 1-1 bueno eso ha pasado eso ha sido porque no me han convocado y si no hubiéramos ganado seguro vaya vamos a avanzar un poco más hasta el siguiente partido en el que si estamos en el 11 posiblemente no nos han convocado porque estaríamos cansados del partido anterior así que bueno chicos vamos a dejar el vídeo aquí en el siguiente vamos a jugar este España Bulgaria y ojito lo que se viene en el siguiente vídeo se viene un España Bulgaria y un Real Madrid vale y un Valencia Real Madrid en Mestalla y luego además los cuartos contra el Lazio o sea va a ser un vídeo increíble el siguiente vídeo va a ser impresionante porque va a ser partido de Liga de Selección Española partido contra el Madrid en Mestalla y partido contra el Lazio en Mestalla también de cuartos de Europa League así que va a ser un vídeo increíble chicos que no podéis perderos y espero que os haya gustado este vídeo darle un like recordad darle like si os gustó suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao